Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Si es la primera vez que me estás viendo, mi nombre es Elizabeth y para los que no, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vengo con cambio de look y todo. Me lo he tenido que cortar porque en verano estoy muchísimo más cómoda así, más fresquita, no se me cae tanto el pelo y que me veo mejor así, con el pelo corto. Pues, ¿qué os traigo en el vídeo de hoy? Bien, en el vídeo de hoy traigo un reto un tanto curioso que yo había visto en varios vídeos de YouTube y me apetecía hacerlo. ¿En qué consiste el reto? Pues me voy a maquillar solo con labiales. ¿Con labiales? Sí, con labiales solo. O sea, me voy a hacer lo que es la base de maquillaje, el corrector, el colorete, el bronceador, bueno, el labial obviamente, la sombra, exceptuando lo que es el rímel, que eso lo voy a hacer con el rímel. Pero todo lo demás, pues he cogido una serie de labiales y voy a maquillarme solo con labiales a ver qué maquillaje sale de aquí. Así que si te interesa ver cómo hago este reto, quedaros a ver el vídeo. ¡Dentro vídeo! Bien, pues ya tengo preparado aquí todos los labiales que voy a usar para el maquillaje. Lo primero es, para la base de maquillaje, he cogido estos de NYX, de los Lingerie, en el tono 03. Pues, que es este colorcito de aquí, clarito, que es lo que más se asemeja a una base de maquillaje. Así que voy a coger la esponjita y me voy a aplicar la base, bueno, ya tengo aplicado lo que es el primer y eso, me he lavado la cara y tal, como si me fuese maquillada, vamos. Así que vamos a ver cómo me aplico yo un labial como base de maquillaje. Pero claro, sea un labial líquido y de estos fijos, pues, va a ser complicado. Pero bueno, vamos a intentarlo. Es que esto es súper difícil de difuminar. Y verás tú después para retirar esto. ¡Madre mía! Además se queda a parche. Es imposible de difuminar esto porque se queda súper parcheado la base. Bueno, la base, el labial. Me voy a aplicar un pelín más. A ver si intento difuminarlo un poquito mejor porque es que... Y además se queda súper pegajosa la cara. ¡Dios! ¡Qué horror! Bueno. Yo creo que esto, por más que difumine, no se va a quedar mejor. Así que, más o menos, ya tenemos aplicada la base de maquillaje. Ahora vamos a pasar al corrector. Tengo en opción estos dos labiales. Este es de Maybelline. Que es este tonito de aquí. Que es un rosita bastante clarito. Y tengo otra opción. Que es de la gama mate de Mercadona. Que es esto de aquí. Pero yo creo que esto como corrector no... Yo creo que no. Y también tengo otra opción que es el de Pórpora Porpita. El Pursa. Pero es bastante oscuro. Me voy a decantar por este de Maybelline. Que es un tono así clarito. Y vamos a aplicarlo. A ver si... Más o menos... ¡Uff! Madre mía. Madre mía. Esto es imposible. Esto como corrector. Así que con la misma esponjita vamos a ir aplicándolo y difuminándolo. Al final es que esto en vez de corregir la ojera lo que va a hacer es empeorarla. Pero bueno, no pasa nada. Se difumina y se aplica. Esto es precioso. Es que no tenía un labial bastante clarito. Es lo más clarito que tenía. Porque otros que tenía ya eran más rosas. Pero así en un labial nude... Todo lo más es este de Pórpora Porpita. Porque si no tenía que ser un labial pálido. Y eso no tenía ninguno. Pero bueno. Más o menos lo he logrado difuminar. Bien, pues ahora vamos a pasar al contorno. Que para el contorno sí voy a utilizar este de Pórpora Porpita. El tono Pulsar. Porque como es un tono así oscurito. Porque otro así más oscuro. Yo creo que este es el que mejor. Entonces nos lo vamos a aplicar aquí. Y en la zona... Y en la zona... Madre mía... La que estoy liando. Madre de Dios. Esto es peor que el vídeo que hice del reto este de... El... El... El de maquillarme cuando me tocaba un producto. Y luego una parte de la cara que os dejaré el vídeo por aquí si no lo habéis visto. Esto es mucho peor. Porque al menos ese reto podía utilizar productos de maquillaje diferente. Pero es que esto es solo con labiales. Bueno, he visto también vídeos por ahí que es maquillarte solo con iluminadores. Una pasada, vamos. Digo, prefiero hacer el de los labiales que por lo menos los labiales... Tiene más opciones. Pero, vamos. Que esto es una locura, vamos. Me voy a poner... No sé si poner un poco más. Que además esto es súper difícil de difuminar. Y queda fatal. Fatal, vamos. Vaya mierda de contorno. Bien, pues ahora vamos a pasar al colorete. Y el colorete, pues... La opción que tengo en mente... Es coger este labial rojo. Pero yo no sé si va a ser muy locura. Porque otra opción que tenía era coger este de los color fix. Pero este tiene un tono bastante moradito. Yo creo que voy a coger este. Ponerlo un poquito aquí. Y volvemos a difuminar con la esponja. Madre mía. Pero si es que esto es imposible. Yo no sé cómo estará saliendo el resto. Pero vamos. El maquillaje... Como pena, vamos. Pena, además tengo la cara súper... Pegajosa. Vamos a llenar un poquito más. Álvaro. Es que esto es imposible, de verdad. Madre mía. Es que para difuminar esto. Que me encanta hacer el ridículo en los vídeos. Llega un momento en que ya mi cara no permite difuminar nada. Ahora vamos a pasar con los ojos. Y con los ojos, pues, voy a intentar hacerme algo en plan sencillo. Lo que es la cuenca y luego el párpado móvil. Para hacer la transición voy a utilizar este de los lingerings. Bueno, voy a utilizar esto como transición. En plan aquí en la cuenca. Y vamos a difuminarlo. Mira, para la sombra ni tan mal. Se ha difuminado bastante bien. Ahora voy a coger este de pórpora para hacer un poco de profundidad. Y ahora difuminamos esto de aquí. Pues mira, con los labiales no me está yendo tan mal. O sea, con los labiales. Con la sombra no me está yendo tan mal los labiales. A ver, no es que esté perfectamente difuminada, porque es un labial. Pero bueno, más o menos da el pego. Y ahora sabes qué voy a hacer. Que me voy a coger este labial y me lo voy a poner en el centro. Vamos a darle un poquillo de drama a esto. Vamos a difuminar con este. Bueno, difuminar. Vamos a aplicarlo, mejor dicho. Bonitas mal. Me voy a aplicar el rímel, porque he hecho con labiales como que no me atrevo. Y por último, el labial. Para el labial, pues voy a coger, no sé si este de Kiko, un poquito de rojo. En plan sutil. Y pues ya estaría maquillada totalmente con labiales. ¿Ves? Al final no ha quedado tan mal, eh. Parezco que estoy maquillada. Vamos, yo salgo así a la calle y nadie se creería que me he maquillado con labiales. Porque mira, los ojos, no está perfectamente difuminado, pero ni tan mal. Y luego, mira, parece que llevo colorete a parche, pero lo llevo. Espero que os haya gustado el reto. La verdad es que por lo menos está entretenido. Pero bueno, más o menos intentad coger unos colores que se asemejara para hacer un maquillaje más o menos así normalito. Y os invito a que le deis a me gusta al vídeo, a que os suscribáis a mi canal para no perderos los próximos vídeos, que activéis la campanita y nos vemos pronto con un nuevo vídeo. Adiós. Adiós.